¡Salvatierra, división! Javier Salvatierra ya no es entrenador de la Sociedad Deportiva Tarazona. El club turiasorense anunció anoche la destitución del míster después de que se reuniera la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva y tomara la decisión de prescindir de sus servicios como entrenador del primer equipo en tercera división. Así se le comunicó oficialmente. Según la nota del club, a partir de hoy Francisco García San Juan se hace cargo de manera provisional de la dirección deportiva del primer equipo de la Sociedad Deportiva Tarazona. Se trata del actual entrenador del conjunto juvenil a quien la Junta Directiva le ofrece la confianza absoluta en el desarrollo de sus nuevas funciones. Desde el club declinan a hacer cualquier tipo de declaración sobre la destitución de Salvatierra al menos hasta la próxima semana que entrenaba el primer equipo en la actual temporada tras la marcha de Javier Moncayo Carcabilla que dirigió el Tarazona anteriormente cumpliendo las aspiraciones del club de ascender a tercera división. En el último partido disputado en Tarazona este domingo gran parte de los aficionados lanzaron gritos en su contra y pidieron su marcha del club rojillo. ¡Gracias! 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 Gracias.